El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, INCOP, presentó los proyectos de inversión que contempla el Plan Maestro Portuario del Litoral Pacífico para los muelles de Punta Arenas, entre ellos Golfito, una hoja de ruta que define las inversiones que se deben realizar en dichas terminales desde 2020 y hasta el año 2040. Según explicó el presidente ejecutivo del INCOP, en el Plan Maestro desarrollado por los holandeses, se plantearon pronósticos para los diferentes muelles hasta el año 2040, donde se determinó las obras prioritarias e inversiones que se requieren, ya sea mediante recursos del Estado o a través de un concesionario. Veamos el muelle de Golfito, las características, sectores servidos para exportaciones de aceite de palma, sector de cruceros y cantidades limitadas de carga general. La longitud de este muelle es de 317 metros, el calado máximo es de 9 metros y una eslora máxima de 200 metros. Planes de desarrollo a futuro. No se espera un crecimiento de las exportaciones de aceite de palma, ya que no se están desarrollando nuevas plantaciones. Se debe levantar una oficina de aduanas e inmigración cercana a la entrada, esto en el embarcadero, destinada a las personas que ingresan o salen del país. Una terminal de cruceros es requerida cerca de un embarcadero. Esta terminal debe proporcionar las instalaciones requeridas para los pasajeros. Hay planes para usar el muelle de Golfito para la importación de autos usados. Se requiere un área de estacionamiento para acomodar cerca de 500 a 600 carros. Para esta área se debe instalar una pequeña caseta de vigilancia. Asimismo, el Plan Maestro de Golfito establece que las siguientes instalaciones se deben incorporar en esta terminal. Terminal de cruceros que incluya un puesto de información turística, puntos de venta de alimentos y bebidas, sala de primeros auxilios, servicios sanitarios, salas de espera, oficinas para agencias de cruceros y parte administrativa y un área de mantenimiento y servicio en una superficie total de 383 metros cuadrados. Una oficina de aduanas e inmigración para personas que ingresan o salen del país. Un área de estacionamiento para los automóviles importados. Según el Plan Maestro, el muelle de Golfito con la longitud y profundidad que tienen es suficiente para el tráfico futuro de embarcaciones hasta 2040. En total de las inversiones requeridas para este sector ascienden a cerca de 3 millones de dólares. ¡Gracias!